Te doy lo que me pidas pero no seré fiel Por si me ves con otra te puedas sorprender Vamos a pasar el rato, nos vamos a entretener Después al otro día lo dejamos en ayer Si lo disfrutas, de eso se trata Como te gusta, lo que te mata Yo soy tu héroe, el que te rescata Si lo disfrutas, de eso se trata No estoy buscando en serio pero admite que se pueden volver Que yo no voy con misterio pero advertí lo que puede suceder Estoy buscando en serio pero admite que se pueden volver Que yo no voy con misterio pero advertí lo que puede suceder Si lo disfrutas, de eso se trata Como te gusta, lo que te mata Yo soy tu héroe, el que te rescata Si lo disfrutas, de eso se trata Ella nunca tú la vas a ver y se ubica Como ella se le traen, a ella se le explica Ese lujo se come a caperucita Pero ella dijo que lo necesita Por eso es que nadie se lo quita Esa nalga grande y tetita Ella es adulta, cara de chamaquita Por eso yo la llamo mi patecita Por eso es lo que me pida pero no se refiere Por si me ves con otra te pueda sorprender Vamos a pasar el rato, nos vamos a entretener Después al otro día lo dejamos en ayer Si lo disfrutas, de eso se trata Como te gusta, lo que te mata Yo soy tu héroe, el que te rescata Si lo disfrutas, de eso se trata Eh, 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 oh, eh, oh, eh, oh, eh, eh Y no ya, eh, se te pone tu bebé She know me